Mareos cervicales Mareos cervicales, causas y remedios Padecer de cervicales y de sus inevitables mareos, es sin duda una dolencia tan incómoda como paralizante, algo que puede entorpecer nuestra vida diaria impidiéndonos trabajar o ocuparnos de nuestras responsabilidades habituales. Mareos cervicales Hormigueos, calambres, sensación de frío, rigidez en la nuca, mareos etc son los síntomas más normales y que, por desgracia, en muchas ocasiones se convierte en algo crónico. Mareos cervicales Causas de los mareos cervicales Compresión neurovascular debido a cambios degenerativos en las vértebras, produciéndose una inevitable rigidez. Conflictos entre la información del movimiento del cuello, con la información del oído y la vista, se produce una descompensación donde sentimos esa habitual inestabilidad, como si fuéramos de pronto en el vagón de un metro. Los ojos notan el movimiento, pero el líquido existente en el oído y el eje cuello cuerpo permanecen inmóviles, no lo aprecian, sucediéndose así un desequilibrio y el consiguiente mareo. Todo ello hace que perdamos confianza a la hora de realizar muchas actividades en nuestra vida diaria, sentimos una compresión y una hipervigilancia, nos negamos incluso a mover el cuello cuando nos notamos un poco mejor solo por miedo, algo que en sí, puede seguir provocando a su vez nuevos mareos. Remedios para los mareos cervicales. Tratamiento recomendados. Tratamiento frío-calor, empezaremos aplicando una bolsita de hielo durante 3 o 4 minutos, para después, sustituirla por duchas calientes, compresas calientes o bolsas de agua calientes. Tratamiento frío-calor, empezamos. Indicar que no es recomendable para la piel dormir con una almohadilla térmica por las noches. Evitaremos en la medida de lo posible la actividad física intensa, tenemos que evitar que la zona de las cervicales se inflame aún más. Los baños con agua de romero o agua de lavanda son muy beneficiosos, actúan como inflamatorios y son muy útiles para tratar con tracturas, lumbalgias, dolor de cervicales etc. Intentaremos llevar un patrón de sueño regular, mediante el cual aportar estabilidad al organismo, reduciendo también los estados de estrés. El tratamiento de un fisioterapeuta es también muy beneficioso, así como realizar ejercicios aeróbicos que ofrezcan a nuestro cuerpo y a nuestro sistema nervioso de la movilidad y dinamismo indispensables para volver a encontrarnos bien. Es necesario suavizar también la rigidez del cuello, a mayor rigidez y menor movilidad, más descompensación entre la vista y el oído, factores básicos para producir el temible mareo. Plantas para remediar el vértigo. . Ginkgo biloba, su extracto mejora nuestra circulación a nivel cerebral, resolviendo mareos, vértigos, pitidos en los oídos, dolor de cabeza etc. Podemos beber infusiones o tomarlos preparados en comprimidos que venden en las herboristerías o tiendas naturistas. . . Sus propiedades son perfectas para remediar los mareos y eliminar la sensación de náuseas. Podemos tomarlo en infusión por las mañanas. . Flor de la pasión, nos ayuda a prevenir los mareos y, además, es perfecta para situaciones de estrés o ansiedad que son básicamente parte de los desencadenantes del dolor de cervicales. . 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 Hay diversos estudios que avalan la importancia para resolver los mareos del vértigo. . 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